Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Bueno, hoy un día bien maradoniano Está Fernando Signorini Gracias por venir Fer Es un honor que haya venido Para mi casa, para la paternal Y bueno, la verdad que es movilizante Venís acá Un mes, como decía Que nos tiene presente siempre a Diego Hace un día fue desde el 10 Falta poco para el cumpleaños Y bueno, estamos en un lugar Donde Diego dio los primeros pasos Y bueno, creo que es lindo También hablar de ese maradona Que no conocemos, ¿no? Que vos tuviste la fortuna de conocer Bueno Vamos a ver Vamos a ver cómo sale ¿Cómo estás vos? ¿Los traerías a Diego? ¿Cómo es tu día a día? ¿Siempre presente Diego? Sí, siempre presente Fundamentalmente porque Recibo Continuamente Llamadas Para Para notas Para distintos tipos De eventos Y entonces Es imposible Que pase Un día Sin que Algún recuerdo Este presente Y por otro lado Es absolutamente Comprensible ¿No? Porque ha sido Realmente un mito Que se ha transformado En leyenda Y yo estoy muy a gusto También con Con poder ¿Qué sé yo? Colaborar con la gente Que quiere rescatar Lo mejor de él ¿No? Lo otro no me interesa Para nada La frivolidad La estúpida A mí no me interesa Maradona En una palabra Me interesa a Diego Yo siempre cuento a Diego A Maradona Que lo cuenten Que lo cuenten Otros ¿Qué recuerdas de Diego? De la primera vez Que lo Reconociste Que lo trataste Bueno Recuerdo Barcelona Cuando César Menotti Me había Autorizado A presenciar Los entrenamientos Del equipo Diego era Jugador Del plantel Pero yo En realidad No No ponía Demasiada atención Ya que Yo había ido A hacer una experiencia De fútbol europeo Y a ver Cómo era Una sesión De entrenamientos Cómo se organizaba Qué cosas se hacían Fundamentalmente Porque El técnico Era Menotti Que era Quien más Me había convencido Sobre todo Por la valoración ética Que él tenía Del hecho deportivo Del fútbol No convencía Que Ganar era importante Pero más importante Los medios Que se utilizan Para lograr los fines Que la trampa Era una porquería En el fútbol Como en la vida Y yo también Siempre tomé Al deporte De ese punto de vista A mí En realidad El resultado Era lo que Lo que menos me interesaba Me interesaba Sobre todo El modo de conseguirlo Desde el punto de vista Ético también Pero también Desde el punto de vista Estético A mí ganar Eso de ganar jugando No me gusta No, creo que Ante todo Un partido de fútbol Es un paisaje Y como todo El paisaje Hay paisajes Que son atractivos Que lo recordás Para siempre Y hay paisajes Que los olvidás Inmediatamente Hoy desgraciadamente La mayoría De los partidos De fútbol Son paisajes Que están condenados A que uno Lo olvide Apenas sale del estadio O termina De verlo por televisión ¿Cómo era Don Diego? Todos te preguntamos Por Diego Pero ¿Cómo era Don Diego? Vos tenías trato con él Bueno, yo siempre hablo Desde el punto de vista Personal, ¿no? Sí, sí, obvio Porque el juicio De las personas Depende de quien la diga Si es alguien Qué sé yo Con el que tuviste problemas Seguramente Por más que sea Un premio Nobel No lo vas a recordar bien Seguramente La mamá de Hitler Diría que El nene Era una maravilla Pero Yo creo que Para mí Don Diego Fue una de esas personas De enorme nobleza Nobleza hasta en los gestos ¿No? Tenía cara de tipo noble Y además tenía La piel llena Llena de arrugas Y eso Eran como Gritos que denunciaban Los esfuerzos brutales Que él tuvo que hacer Junto con Con su esposa Obviamente Para tratar de llevar adelante Una familia Que era numerosa En un lugar Que él era completamente hostil Y desconocido Porque yo había un niño De corriente Pero yo recuerdo Como alguien Que no necesitaba hablar Para hacerse entender El manejo Que él imponía A la situación A través de gestos De una sonrisa De una mirada De un movimiento A lo mejor Con las manos Sí Ha sido Una persona A la que He querido Entrañablemente Y también Me he admirado Por su Casi nulo Grado De exposición Mediática Cuando hubiera tenido Todo el derecho Y la posibilidad De hacerlo ¿Y doña Tota? Toma el mate Toma el mate Estamos en YouTube Así de tranquila Tota era Como siempre La mamá La loba Que cuida La guarida Es Tiene que tener Mucho carácter ¿No? Y ella sí Claro Que lo tenía Y un amor Desmesurado Por Por sus hijos Yo no sé Si ella tenía Preferidos Pero Tal vez Diego Por razones obvias No porque era famoso Sino Porque él mismo Era un tipo Muy querible Diego era un chico Era torrante Era divertido Era creativo Tenía También Una enorme Ternura En el trato Con sus efectos Y a lo mejor Eso hacía que Doña Tota Tuviera para él Una mirada Una mirada Un poquito más luminosa Que para el resto Si bien Seguramente El efecto Igual para todos El otro día Vi un video Que un periodista Creo que era español Le decía a Diego De que ¿Cuánto hubiera pensado Ganar en toda su carrera? ¿Viste? Una pregunta muy ambiciosa Y él respondió En simples palabras Que él lo que quería Era Que a la familia No le falte nada De darle Esa calidad de vida De De Todas las carencias Que tuvo Sí Bueno Por otro lado Es lógico Es El fin O el sueño Que persiguen La mayoría De estos chicos Porque los futbolistas Sobre todo En esta parte del mundo Son emergentes De condiciones sociales Muy precarias Debido a la Progresidad del sistema Que todavía Es increíble Pero en el tercer Milenio de la era cristiana Hay gente Que padece Lo indecible Por vivir En esas condiciones En un mundo Que por otro lado Está marcando Diferencias brutales Aquí mismo Yo a veces Me sigo sorprendiendo Cuando paso A lo mejor Cerca de la Villa 31 Y miro para el otro lado Y está la opulencia De Paque Bullrich Unos que tienen Absolutamente todo Y que Y que les sobra Absolutamente Y los otros Que no tienen Absolutamente Y les falta todo Pero No sé Yo creo que Esa es otra De los motivos Por los cuales Siempre He Entendido En la saga de vida De Diego Y de todos Aquellos chicos Como Que se yo Como Carlitos Tebe Como Incun Como Juan Román Como Ariel Ortega Y tantos Otros chicos La mayoría De los casos De los futbolistas Emergen De esos lugares Como Hoy se Decía Diego En Fiorito No podían jugar Al polo Que es un deporte Mucho más elitista Reservado A clases más privilegiadas Porque si En Fiorito Había un caballo Se lo comían Porque había mucho hambre Pero si Es muy interesante De todas maneras Acercarse Sobre todo Con una concepción Más humanista A la manera A la hora De entender Ese tipo De personalidades Que se desarrollan En esos chicos Tomás Mantemos Sí Sí Mientras estaba La pregunta ¿Crees que Esa humanidad Esa calidad humana Con el tiempo En el ambiente De fútbol Se está yendo Entre tantos representantes Tantas personas Que mal aconsejan Jugadores A corta Da Y después Ya lleva A un nivel De vida Que no Quizás Gracias Sí Bueno Por eso El medio El medio Se ha transformado El medio Es una porquería Dentro del fútbol Lo han hecho pedazos El periódico De la frivolidad A través de los medios También En la mayoría De los programas Vos ves que hay muchachos Que a un juego Son buenos pibes Pero Se los ha comido El personaje Y cree Que son más importantes Que los jugadores mismos Que son irrespetuosos Que son vulgares Que son groseros Que son frívolos Lo disfrazan De saco y corrata Se ponen en pose Como si fueran Actores del cine Y el fútbol Es una construcción De la clase popular No tiene nada Absolutamente Nada que ver con eso Pero Por eso yo hace Bastante tiempo Que estoy Negado Casi casi A ir a los estadios No me interesa No mamá Hace mucho No porque ya me molesta Por eso me molesta No quiero ser oveja del rebaño No quiero que otros manejen De esa manera Tan impiedosa Lo que yo siento Por el fútbol Sobre todo como argumento Cultural Y formativo A ellos les interesa Desde otro punto de vista Y para otros objetivos Entonces Que no cuenten conmigo Hay mucha violencia Simbólica Que después se transforma En violencia real El problema Indisoluble De los barras bravas No sé No sé Hasta dónde Va a seguir Este fenómeno Que por otro lado Es tan lamentable Muertes perfectamente Evitables Que ocurren Debido a esa violencia Una presión exagerada De parte de la sociedad De parte de los medios También de parte De muchas familias O sea Los chicos Que hace que muchas veces Esto tomen decisiones Brutales y terminales Como ya sucedió Con el suicidio De algunos de ellos Al no llegar A concretar A lo mejor El sueño Y quedará fuera De las convocatorias Entonces yo creo Que Si en el gobierno Hay alguien Que sigue pensando Que el fútbol Es un elemento O un argumento Cultural Bueno digo ¿A dónde están? ¿Dónde están? Los muchachos Del Ministerio de Cultura De la Nación Que nunca dicen nada Que ni siquiera Exigen un control De contenido De los medios Si se dice cualquier cosa Hay que ganar De cualquier manera Hay que el segundo No existe Hay que perder Es un fracaso Lo dicen ellos Que nunca en su vida Ganaron ni arriesgaron Absolutamente nada Ellos sí También son ovejas Del rebaño De un poder Que los maneja Así que Todo se ha transformado O El ambiente mismo Hoy está en un estado Que A mí sinceramente Me entristece Porque Yo ingresé En el mundo Del deporte Respetando Los valores Como es que Había sido Educado Por mis Mejores maestros De De vida Y En la vida Y en el deporte Entonces no Que no cuenten Conmigo Para eso ¿Cómo era Entrenar a Diego? La pregunta Es la siguiente Antes Entrenaba Quizá El palo Por palo Fuerte 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 Que es lo que vimos En los videos Con Diego Que vos Tenés Que están registrados Pero la pregunta Es ¿Qué tipo De ejercicios Se hacían En esa época Que no tenemos Conocimiento Los que estamos Afuera Uno En esa época Hacía lo mismo Que haría ahora Entrenar a un futbolista No tiene nada que ver Con entregar a un atleta Son cosas Completamente Distintas Por eso Yo no me considero Un preparador físico Yo soy un preparador De Gente que juega Al fútbol O de futbolistas En todo caso ¿No? Eso de preparador físico Fue acuñado Para el atletismo Para designar a aquellos Que entrenaban Atletas Sea Velocistas Medios fonditos O fondistas Saltadores En largo O en alto O garrocha O aquellos Que lanzan Jabalina Martillo Bala O disco El jugador De fútbol En ese sentido Exige Como en cualquier Otro deporte Una preparación Específica Y a pesar De que es un deporte De conjunto Está formado Por individualidades Y entonces también es un error Entrenar a todos De la misma manera Porque no son todos iguales Ni siquiera No solo Desde el punto de vista psicológico Sino También desde el punto de vista emocional Y aún desde el punto de vista físico Hay una parte del entrenamiento Que por supuesto Que tiene que ser grupal Sobre todo Para aceitar la idea de juego ¿No? Y los circuitos En búsqueda de la eficacia Pero Hay otra Hay otra parte Que Necesita ser Tenida en cuenta Y darle la misma importancia Que es El entrenamiento específico Para darle A cada uno O para ayudar A cada uno A mejorar En aquellos déficits Que puedan tener ¿No? Pero entrenar a Diego En definitiva Es que Era como A ver Como tener un gato Para cazar ratón Son chicos Son chicos que nacen Y no nacen Para ser explicados Salvo que uno sea Muy vanidoso Muy estúpido Entonces puede explicar A ver Y todo se llena la boca Diciendo ¿Cómo hacía Diego? Ni él sabía lo que hacía ¿Te das cuenta? Ni los grandes jugadores Sobre todo En un deporte Que está lleno De imponderables Por un lado Pero De respuestas Espontáneas A los problemas Que se le presentan Tienen que ser resueltos No a través De raciocinio Porque no hay tiempo Lo tienen que resolver A través de distinto Hay algunos Que lo tienen Como el caso De Diego Y de Leo De manera exagerada Y a mí me hace pensar A todos aquellos Que dicen Que Dios hizo A todos los hombres Igual Es una frase A ellos Le tiró Más levadura Que Por lo menos Que a mí Yo no podría hacer Con las manos Lo que ellos Hacen con los pies Claro Son Son fenómenos Que no son explicables Así que Diego Y Leo Es lo mismo Que tiene dos hermanos Que no pueden hacer Con la mano Lo que él hace Con los pies Fueron educados De la misma manera Alimentados también De manera similar Seguramente Recibieron el mismo afecto Fueron a la misma escuela Estuvieron en el mismo hogar Y sin embargo Uno es lo que es Y los otros Se quedaron con las ganas A lo mejor Claro Pero tomamos El tema del poder Vos tenés cintura ¿No? Porque te has Rodeado con ellos Mientras acompañabas A Diego En los mejores momentos Diego también Creo que Tuvo una gran cintura Con los poderosos Porque no fue Juguete Como suele pasar Sobre todo hoy en día Que hay jugadores Que responden O se dejan apretar Por ciertos Dirigentes ¿No? Sí Eso forma parte También Del principal componente Que se usa Para dominar A la sociedad de hoy Que es el miedo ¿No? En esta sociedad de hoy Hay que tener El miedo Miedo a todo Miedo A perder el trabajo Miedo a la inseguridad Miedo a la imagen ¿Qué sé yo? Yo creo que En ese sentido Hay una brutal pervisidad De los sistemas Y de los poderosos Ahora mismo En Argentina Vos viste hasta Personas de la tercera edad Que son jubilados Y que van a A tratar de De protestar Por lo mal Que le están pasando Y son brutalmente Golpeados En ese sentido Ese tipo de poder También tiene El serrucho afilado Para cortar De las piernas Como le pasó A Diego En el mundial De 94 El poder es Impiadoso Y el poder También creo Que en definitiva Es demostrativo De De lo incompleto Que son las personas Que Ancien tener poder ¿Por qué tener poder? ¿Por qué tenés que ser O pretender ser Más poderoso Respecto del otro Que más débil? Yo creo que Es una debilidad El carácter Yo creo que Todos aquellos tipos Que persiguen el poder Y que Se enorgullecen Y te lo demuestran A la razón Profundamente débiles Porque ¿Qué sé yo? Está el ejemplo De No sé De Nelson Mandela De Mahatma Gandhi ¿No? Ellos no No necesitaban usar El látigo Ni mucho menos Para imponer Sus ideas Al contrario Lo hacían a través De otro tipo De fuerza Que para mí Es irresistible E invencible Que es la fuerza Del afecto Sin ella La humanidad Está en Graves problemas Al Arcelanar El nuclear Es repito De armas De destrucción Masiva Después A incendiar La atmósfera Cuando a uno Se le ocurre A determinar Con la aventura Del hombre Y la mujer Sobre la tierra Pero en ese sentido Diego fue siempre Consciente De su condición De clase Era orgulloso Un fiero Defensor De ella Siempre La reivindicó Siempre Trató Por todos Los medios De tener Un tiempito Para decir algo A favor De los más Necesitados Porque él En definitiva Lo había sido En su niñez Creo que es un personaje Legendario Que Tiene absolutamente Todos los colores Como para dibujar Un arcuíri Que su vida Lo haya sido En la mayoría De los casos Nuestra vida Las cosas comunes Son Tienen muy pocos Son más bien grises Y la de muchos Sobre todo Los que manejan El poder Son directamente Negros Y eso es muy preocupante Recién mencionaste Lo del Mundial 94 Yo era chico En esa época Pero son casos Que Al argentino Lo marcan ¿Puedes contar Cuál es tu verdad O lo que vos sabés De lo del Mundial 94? No Bueno Lo he dicho En repetidas oportunidades Para mí Fue una Una clara Instrumentalización Que se hizo Con él Porque el Mundial De Estados Unidos Necesitaba Un referente Que pudiera seducir A los sponsors El deporte El fútbol Ya en Estados Unidos No da para más Son otros Los deportes Que convocan A multitudes Pero Trataban De utilizar El Mundial Como Un elemento Casi imprescindible Para Hacer que el fútbol De una vez por todas Prenda a la sociedad Norteamericana Una cosa que va a ser Muy difícil Salvo En una pequeña Porción de ello Y sobre todo En Las Populosas Multitudes De latinos Que Mexicanos Puerto Ricanos Colombianos Que Que viven ahí Y bueno Por eso fue que Tras la Derrota De Argentina Con Colombia Famosos partidos De 5 a 0 Y ante La posibilidad O al riesgo De quedar afuera El poder Lo invitó A formar parte De la selección Porque ellos sabían Que desde el punto De vista emocional Diego iba a influir Muchísimo No solamente En sus compañeros Sino también En sus adversarios Y una vez Que lo tuvieron adentro Una vez Que se vendió El Mundial Que estaban Todos los paquetes De entrada Y los hoteles Y los vuelos Ya todo vendido Y el merchandising Bueno Después el poder Se encargó De recordarle Que los que mandan Son ellos No son los jugadores De fútbol Y pagó De la manera En que lo tuvo que hacer Por ser contestatario Por ser rebelde Por existir Justicia Donde no la había Y por eso Por eso también Será recordado Mientras todos los demás Ya fueron En su mayoría Olvidados La llama Sigue viva Y no Y cada vez Se alimenta más Cada vez se alimenta más Y va a ser así Quien sabe hasta cuándo La de Diego Claro La vista Acá en el barrio Detrás que recién Sí, sí, sí Y acá Diego Bueno En Paternal Y en muchos lugares También Está presente Sí, vos fijate No hay ningún mural Yo no veo murales De Gondona No veo murales De... Claro De Avelanche Para la cancha Arsenal Hay uno que dice Pasa el anillo enorme En la platea Él también pasó Él también pasó ¿Tenías trato De Gondona vos? Sí, claro ¿Normal? Sí, normal Pero siempre con distancia Porque Yo No representaba para él Una piedra en el zapato Pero él a su vez Para mí No era más que ¿Qué sé yo? Una especie De mercader Que negociaba Con la expresión De la gente Y yo generalmente A ese tipo de persona No solamente Tiendo a no respetarla Sino a alejarme Y en cierto sentido También a despreciarla Pero te digo Compartías mucho Imagino Viajes Concentraciones Sí, sí, sí Era Oli, chau Y nada más No, a veces charlábamos ¿Ah, sí? Porque él tenía Recuerdo que tenía Un tambo No sé por dónde En la provincia de Buenos Aires Y Como La familia de mi esposa También Tienen Bueno Hacienda Vacas lecheras Y entonces Surgía ese Siempre me buscaba Para hablar de eso Ah, no tenía Solo de ferretería No, no No, no Bueno, él era archimillonario Él tenía No sé yo Centenares Tal vez de millones de dólares Hay una parte De Puerto Madero Sobre todo En la punta esa Que va Ya a la Antropista Que va A la plata Era El torrelo O mejor De una firma Que en definitiva Tenía Otro nombre Pero El propietario real Era Julio ¿No? Llegás hasta a escuchar Alguna vez Esa frase Que se dice Que se Hacía llamar El vicepresidente Del mundo No, no, no ¿Nunca la escuchaste? No, no, no 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 Era un tipo Que de fútbol Sabía Yo no tengo Ninguna duda Que sabía Mucho Pero todo ese conocimiento Si Como tantas personas ¿No? Tantas personas Que Que a lo mejor Son brillantes Pero Que tienen Una conducta Perversa Si todo Esa maravilla Que Están dotados Lo usaran Para el bien Seguramente La sociedad misma Sería distinta Y mejor ¿Cómo es hoy El fútbol argentino? Entre Discusiones De la SAD Entre Las decisiones De Chiquitapia En sacar un descenso O no sacarlo Sumarte equipos ¿Cómo lo ves Ese tema? Yo creo Que el fútbol Responde Al perfil De la sociedad De hoy Es una sociedad Devastada Es una sociedad Con un interior Cultural Que ha invadido Absolutamente Inclusive Aquellas áreas Que tendrían que ser Preservadas De todo Como son Aquellas ligadas A las expresiones Culturales ¿No? Y artística Y el fútbol Que duda cabe Que es una Expresión cultural Y artística Pero lo han transformado Como decía Anteriormente En esta porquería ¿A favor de qué? A favor del negocio Y entonces Todos los partidos Están bajo sospecha Se puede creer Que El fútbol argentino Siga gozando De A lo mejor El privilegio De tener Un equipo campeón Del mundo Cuando esa No es la realidad Del fútbol argentino El fútbol argentino Está muy 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 instante De todo ello Acá se han cometido Barbaridades Que nos han hecho Los nervios del mundo Como Esa elección Para presidente De AFA Que votaron Un número impar Y terminó empatado ¿No? La de Seguritinelli El problema De los barras bravas Que sigue siendo Muy preocupante El hecho de clubes Que están realmente Con la lengua Afuera Porque No pueden Seguir Susistiendo La instrumentalización Del jugador de fútbol Siempre ligada Al éxito No Hay muchísimas cosas La muerte La muerte Perfectamente evitable Por ejemplo De Manuel Ortega Si no hubiera sido Por la Irresponsabilidad Y la negligencia Dirigencial Porque Objeto contundente Contra el que Golpeó su cabeza Tendría que haber estado A cinco metros Por eso nadie No estaba a dos Y el mismo día En que Manuel Familia Y amigos Estaban velando Después de una Penosa Agonía A la noche Se jugó El Boca River De la pimienta No hubo un jugador No hubo un miembro Del cuerpo técnico No hubo un dirigente Que diga No jugamos Porque están velando Lo nuestro El circo Tenía que seguir Entonces Hoy el deporte Que nació con la idea De mejorar Y preservar la salud De quienes lo practican Al contrario Se ha transformado En una patología Y no solamente En el fútbol Con chicos Que como decíamos hoy Se han quitado la vida En deportes De alta competencia Como Que se yo La gimnasia artística Femenina Que tiene a Simón Báiz Como una Uff Lo que sospecha chica Y sin embargo Ha tenido Problemas Y ha enfrentado Momentos muy difíciles Con el centro de suicidio Lo mismo pasó Con Naomi Osaka Esta tenista china De primer nivel mundial También Porque las presiones Y los compromisos Les ahogan Y en el fútbol Pasa Exactamente Lo mismo Antes el fútbol Como decía Menotti Era una fantástica excusa Para ser feliz Y hoy resulta Que para ver fútbol Los inventores Tienen que pagar Por el invento Porque los inventores Son las clases populares Pero si ahora Ahora el martes Querés ir a ver A la selección Contra Bolivia Vas a tener que pagar Vas a tener que pagar No menos de 90 O 95 mil pesos Una platea Perdón A una platea Una popular Una popular La platea sale Más de 250 dólares Entonces han transformado El fútbol En un deporte Que en la familia De la mayoría De los jugadores Argentinos Es de origen humilde Quiere decir Que si ellos No hubieran sido Grandes jugadores Su familia Su padre No podrían asistir A la cancha Ni ellos tampoco Creo que tiene que haber Otro compromiso Por eso para mí Que se yo Entrenar sigue siendo Y más que nunca Ahora Antes que nada Educar Educar en valores Educar en un compromiso Que tiene que haber También con una ideología De entender La vida Que es La misma que Ideología Que hay que usar Para entender el fútbol Aprovecho para Agradecerle A los amigos Churros el topo Que hoy están colaborando Con unos chipacitos Para la tremenda Charla maravillana Con Fernando Y vamos a seguir Pero vos crees Está riquísimo Está muy bueno Muy bueno Tú reír al topo Estaba pensando seriamente Llegarme a alguno a casa Porque ahora Son tuyos Son tuyos Eh Tía preguntaba ¿Vos crees que Diego Se hubiese manifestado Con las huelgas Que hubo Y todas las muertes En las obras De El Mundial de Qatar A mí no me cabe Ninguno Porque ningún jugador Creo que se hizo Eco de eso Por eso digo Porque ellos saben Que el charrucho Sigue afilado Y si alguno De ellos se revela También le pueden Rotar las piernas Entonces Lo que hablamos anteriormente El argumento fundamental Es el miedo Y de esa manera Estos tipos Manejan un ambiente Que sinceramente Si los jugadores Se prepararan Se organizaran Y decidieran No los necesitaría A ellos ¿No? Porque utilizan El fútbol Únicamente Como excusa Para Ganar cuantiosa Cantidad de dinero Y también Para Proyectar su imagen Con fines Electorales Como hubiera hecho Ese muchacho Que fue presidente De Boca Para ser presidente Del país Si no hubiera sido Presidente de Boca Yo quería preguntarte ¿Cuál es tu opinión Sobre las casas de apuesta? No solo están En el ojo de la tormenta Con el fútbol Sino con el tenis Con todos los deportes Es una vergüenza Por eso te digo Son despiadados Están llevando A la humanidad misma A un lugar El de la que va a ser Muy difícil De volver De egoísmo De individualismo Por un lado Hay un montón De gente preocupada Por la ludopatía Sobre todo En los jóvenes ¿No? Menores de edad Sobre todo Claro Que además Los hace desarrollar Conductas Adictivas Que terminan siendo Peligrosísimas Para La proyección De su vida ¿No? Y sin embargo Le ponen Ahí como una zanahoria Las apuestas En el deporte En el juego Entonces es una contradicción Por eso yo digo ¿Qué hace El Ministerio de Cultura? ¿Qué hace El Ministerio de Salud Pública De la Nación Que no interviene? Y por ejemplo Yo debo Reconocer Y felicitar A la gente de Vélez Porque es el único Tipo en Argentina Que se niega Terminantemente A tener como sponsor A una casa De apuestas Pero por otro lado La selección argentina Está sponsorizada Por una vez Entonces es una vergüenza De una vez por todas Yo creo que los mecanismos Del Estado Tienen que intervenir Porque si no de nada Vale Que el Estado Invierta casi el 6% Del PBI En educación Cuando después Que vienen estos tipos Y Con el solo Argumento De ganar un montón De dinero Que no sé Para qué quieren tanto Porque por millonarios Que sean Se van a morir igual ¿No? Y se van a morir ellos Y se van a morir Sus afectos también Pero bueno Qué sé yo También es como Recordar esa imagen O mejor la frase de Einstein Cuando dijo Que conocía dos cosas infinitas El universo Y la estupidez humana Pero que el universo No estaba tan seguro En cambio La estupidez humana Es infinita ¿Sí? La opinión sobre el bar ¿Cuál es la estupidez Sobre el bar? Sí, el bar me encanta Perdí a tomar Que es barco muy larga La otra me parece Que también Es una estupidez Están desnaturalizadas Yo creo que Cerraría únicamente Para el caso De que Es gol O no Si la pelota entró O no entró Una alarma Que suena Y listo Y se acabó Todo lo demás Queda Supeditado A lo cierto O al error Que por cierto Puede existir Dejando de lado Siempre la mala intención Porque si hay mala intención Tampoco la vas a solucionar Con el bar Porque te tienden Te tiran la línea De la manera En que ellos quieren Y el que está fuera de juego Queda editado O el que está habilitado Queda fuera de juego Según la conveniencia De ese momento Pero yo creo que Bienvenido A todos aquellos adelantos Que ayuden Y contribuyan A mejorar A preservar Y a defender El juego Como argumento Formativo y cultural Todo lo demás Me parece Una estupidez Y para Así como para decir Estupideces Se necesitan Personas estúpidas Para hacer estupideces También se necesitan Estúpidos Que lo pueden hacer Cuando ves A un pibe No quiero dar nombres Se podés imaginar Que tienen problemas Con su vida Que le cuesta Ser profesional Y hacer buena letra Y poder Vivir del fútbol ¿A qué te respecta? ¿A qué te nace ahí? Vos teniendo a Diego Como un jugador Que vino de abajo Que lo aconsejó La prensa Que no sabía Cómo manejarse En este mundo Tan movido Sí La necesidad A lo mejor De ser condescendiente Uno está En el deporte Tratando De ayudar A los deportistas A ser mejores No solamente Como jugadores Sino también Como seres humanos ¿No? Sí Entonces sí Me nace Eso que No pasa Por la Por a lo mejor No sé Por el pensamiento Es Es algo inherente En mí Que a mí Me hace acercar A las personas Que tienen esos problemas Tal vez porque Yo tuve una vida Maravillosa Que ni mis mejores sueños Hubiera imaginado Gracias a Un negrito villero Entonces Delante mío Yo exijo Que se respete mucho A los jugadores de fútbol O a todos aquellos Que nacen De condiciones Que nos deberían Seguir avergonzando Pero Me preocupa mucho menos eso O mejor Que me llama la atención Que se ponga El punto siempre O se busque En los jugadores En los grandes deportistas Como chivos Espectorios Para exigirles Ser Guías morales De la sociedad La lógica Del mundo actual Tomando como Un tapie Que bueno En Argentina Sabemos que Los jugadores De barrio Son importantes Quiero que La mayoría De los chicos Que quizás Son ídolos O no Pero que están En primera Y pueden ser Estrellas mundiales Salen de ahí Sociedades Anónimas Deportivas Así O Sociedades Anónimas Deportivas No No Bueno En este momento Y siendo lo que representa El fútbol El deporte En Argentina No Exigidamente no Porque a ellos Solamente le interesa Las ganancias Que puedan producir Y el efecto Beneficioso Hacia su imagen En caso De triunfo Pero No Repito El fútbol En Argentina Es Parte de Las sociedades Hay clubes Que son centenarios Hay toda una historia De lucha De compromiso De amor Que ha hecho Que los clubes Vayan evolucionando A través de los años A través de las décadas Hasta llegar A lo que son Todos los jugadores Han salido Gracias también Al entusiasmo Y al compromiso De esa gente Que pone plata De su plata Tiempo de su tiempo Hoy mismo Hay miles De clubes En Argentina Que se manejan Que se mantienen abiertos Gracias al compromiso De esa gente Como para que vengan En este tiempo Como para que venga El Emir de Qatar Y se quiera No, que el Emir de Qatar Se quiera en Qatar Y si viene acá Bueno Que tiene que respetar Los protocolos O las leyes Que rigen El deporte En Argentina Ahora la otra variante De la sociedad De mixta Bueno Si los socios Están de acuerdo Y siempre y cuando El control del club Quede a cargo De la gente Que los representa Perfecto Pero yo creo Que Mirá Grandes equipos Del mundo Está bien Y son otro tipo De sociedades Pero Barcelona Y Real Madrid No son sociedades Sin fin De lucro Además por más Que sean todas Sociedades anónimas Uno va a ganar Y los otros van a perder Porque no es que Por ser sociedad Sociedades anónimas Van a salir campeones Todos al mismo tiempo En el mismo campeonato Yo creo que se está llevando Otra vez A la gente Persiguiendo Algo que para mí Es secundario Que es Pensar que El éxito Está en el resultado No, el éxito No está en el resultado El éxito está En dar el máximo De uno mismo En comprometirse Con el otro Que es lo que hace La gente que está En los clubes humildes De Argentina Para sacar ningún Provecho material Pero que ayudan A los papás Y a los maestros En esa noble tarea De guiar al niño Camino del mejor Individuo posible La mejor versión posible Para una sociedad Que los espera Que los Merece Que los necesita Y los reclama Yo creo que No Todavía No están dadas Las condiciones Ni mucho menos Y no sé por cuánto tiempo Los clubes Tienen que seguir siendo De los socios Y para eso sí Se necesitaría A lo mejor Un control Mucho más cercano De sus finanzas Porque no puede ser Que cualquiera Se haga cargo De los clubes Para a lo mejor Para generar ganancias Que nunca quedan En instituciones Y se las llevan ellos Porque hay Presidentes millonarios De clubes que están fundidos Entonces una buena auditoría Que tiene que ser Necesariamente Obligatoria Cada El tiempo Que marque La ley Y así se solucionarían Todos los problemas Que es algo más que nada Desaparecería también Porque la insensibilidad Es uno de los argumentos Que manejan su vida Bueno Vos mirarás raro Pero bueno Esto es lo que quedó Lo más cercano Que podemos tener Quizá Físicamente Así de Diego Este es el El pasto De la gacha Argentino Que no lo cuido Mucho Tiene como 8 años Pero bueno Quería preguntarte Que tan intenso Era Bilardo Y que tan Tranquilo Era Menotti Nada bueno Yo creo que Menotti era tranquilo Pero la profesión Iba por dentro Porque Era un apasionado Del fútbol Él Quería ganar Tanto O más que cualquiera Lo que pasa Que tenía Otro tipo De límites Él no negociaba La ética Por sobre La conveniencia Del resultado En cambio Siempre se ponía Mucha atención En elegir Los mejores medios Para lograr los fines En cambio Carlos no Carlos Si había que Hacer trampa En una palabra Él no reparó Porque tenía Una gran Imposibilidad De aceptar Que el otro Pudiera No solamente Ser mejor Pudiera ganar Directamente Porque para ganar No necesitas Ni siquiera ser mejor A lo mejor Te domina Todo el partido El fútbol En ese sentido Como alguna vez Lo he visto A Martín Palermo Es tremendamente Injusto Y misterioso Y a veces Inexplicable Porque Un goleador De raza Como él Erró Tres penales En un mismo partido Y después Hice un gol De cabeza De la mitad De la cancha Pero la gran Diferencia Que había Entre ellos Dos Era la valoración Ética Que tenían Del deporte Y que en definitiva De la vida Porque Se juega Algunos dicen Se juega Como se vive No mentira Porque yo conozco Gente que juega Mal y vive bien Y conozco Gente que juega Bien y vive mal Se juega Como se es Si uno es De una manera En su vida diaria Va a ser de la misma manera Dentro de la cancha ¿Te das cuenta? Sí Y yo creo que esa Era la gran diferencia Entre esos dos ¿Cómo te consideras vos? Yo no sé Si la frase Es la justa Pero Te veo como una especie De domador O encantador ¿Cómo ¿Cómo lograste Que Diego Te escuche? Porque Me parece que Eras una de las pocas personas Que él se detenía A escuchar Y quizás Hasta hacerle caso Con sus consejos No, simplemente Porque Si no me hacía caso El problema de Abel Yo no lo fui a buscar Él me vino a buscar a mí El deseo De jugar De ser mejor Sobre todo Después de la lesión Donde había tanta incerteza Muchos especialistas Decían que no Iba a volver A jugar al fútbol Entonces Para mí Era demasiado fácil Siempre decir Amigo Escuchame El deseo es tuyo Yo no juego Así que Vos te vas a llevar Toda la gloria Pero también Te vas A llevar Todo el peso Del fracaso Así que Después no me vengas Con eso De que le querés cambiar El destino A tu familia Y a que Dalma y Janina Toma el caviar Porque con el padre Que tiene No sabe lo que van a comer Entonces Es cierto Ese tipo de cosas Que Se lo digo también O me lo dicen también Otros De hecho De mis amigos Que era el que mejor Jugaba al fútbol Yo tengo amigos Que jugaban mejor A las bochas Al tenis Al ping pong Yo no podía privilegiar La amistad de él Porque era famoso Por jugar bien al fútbol Porque hubiera sido De una manera De menoscabar El verdadero Más genuino En el sentido De la amistad Era un chico encantador Sí Tal vez Era el más carismático Sí De todas las personas Que he conocido En mi vida Yo creo que A veces cuando veo La foto de Córdoba Sobre Che Guevara Esa foto Que están tantas banderas Flameando En el largo y ancho Del mundo Yo creo que La única persona Que se le pone A la par Y que está A ese nivel En esa expresión Es Diego Por eso digo Que no sé Si al Che Le hubiera gustado Ser Diego A lo mejor sí Porque le encantaba El fútbol Ahora De lo que estoy seguro Y no tengo ninguna duda Que a Diego Le hubiera encantado Ser el Che ¿Te jode que tal En todo el tiempo De Diego? No Si que hubiera sido Desde mi vida Sin él Si yo antes de empezar Me hubiera dicho Mirá A vos te va a pasar Esto, esto Vas a conocer Más de 40 países Vas a estar con Personajes Un montón Un montón Pero después Te va a pasar ¿Aceptás? Sí, acepto igual Claro que acepto Y sobre todo En recuerdo Y en homenaje a él Y Siempre que se haga Con respeto Y siempre que se hable De Diego No de la frivolidad No de sus posibles romances Amores de Alcoa Eso No me interesa para nada Porque yo jamás Jamás Voy a hacer Público Los temas privados Ir a la selección Con Diego Él como técnico Fue Digamos Fue un broche Para tu carrera Sí, claro Sí, sí Impensado Y con Leo también Leo en el equipo Y arriba Tocó con Leo Y con todos los chicos Eran equipazos Argentinos Con Higuain Sí, pero eran muy jóvenes Eran pibes muy jóvenes Eso era lo que decía Diego Cuando hablábamos Sí, le digo Sí Mientras vayamos ganando La cosa va a ir bien Pero el tema Es empezar perdiendo Porque eran pibes muy jóvenes Y eso pasó contra Alemania Nosotros teníamos esta ilusión De que Le íbamos a golear a Alemania Especulábamos Hacemos el primer gol Y cuando ellos salgan Estos Los van a matar Porque Te imaginás Con Leo Con el Kun Con el Pipita El encontrar con Carlito Era un equipo Fantástico para eso Pero A los cuatro minutos Ya estábamos perdiendo 1 a 0 Entonces Se dio vuelta a la pirámide Y ya después fue muy Difícil De todas las maneras Yo me quedé muy tranquilo Porque los chicos Vieron el máximo Y yo sabía que el Mundial de ellos Iba a ser el próximo El de Brasil A donde la mayoría Iba a tener La misma edad que tuvo Diego En el Mundial de México Entonces Era Solamente Un problema Una cuestión de tiempo Era, ¿no? De la naturaleza Recién me dijiste Que conociste 40 países Mínimo No es que conocí Yo estuve en 40 países Para mí perdiste la cuenta No conozco Ni siquiera Argentina Está bien Estuve en todas las provincias Pero otra cosa es conocer Claro No conozco a fondo Ni siquiera Mi ciudad Que tampoco es tan grande Es imposible Pero sí Yo gracias a él Mis sistemas O mis pies Pisaron Y mis ojos Vieron paisajes De más de Sí Muy reducidos Porque era por Pequeñas Pequeñas porciones Pero Sí Estuve en más de 40 países ¿Y el mejor lugar del mundo Donde estuviste Ya que estamos? No Yo no podría Un solo lugar No Es imposible ¿Un top 3? ¿Un top 3? Argentina Tiene lugares Maravillosos Pero qué sé yo Todo el Caribe Los países del Caribe Toda Europa Qué sé yo Hay lugares Y otros que no conozco Que seguramente No sé De pronto Canadá Dicen que es un país Con paisajes Fenomenales O Nueva Zelanda Bien Pero Te repito Yo los viajes Más interesantes Que he hecho No ha sido Hacia afuera Han sido Hacia adentro Para tratar de saber Para qué hago yo En el deporte Para qué estoy en la vida Yo me Me interrogo Permanentemente Para buscar respuestas Que me ayuden A ser mejor Eso es el libro abierto Es tremendo Te quería preguntar Vos fuiste a Sudáfrica Sos el hombre de viajado Qué me podés contar Si pudiste recorrer Porque obviamente El equipo se la pasa encerrado Pero Fuiste en un lugar Totalmente distinto De América Sí Pero me encantó Me encantó Maravilloso Porque también es Tal vez uno de los continentes Más misteriosos También no se conoce Menos marketing 10 Sí Me hubiera encantado No te alcanza la vida Porque Realmente A mí me Si hay algo Por lo que Lamento Que tengo Tantos problemas En la visión Es que hoy No me puedo mover Con la misma libertad De antes Tal vez porque Vi tanto 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 Que bueno Que mis ojos Se cansaron ¿No? Pero Yo guardo Recuerdos Hay gente que dice No se puede vivir Recuerdos Yo digo Pobre gente Entonces no vivió Yo vivo Permanentemente Evocando El pasado Vivo Permanentemente Mirando por el espejo Retrovisor Del auto Que es mi vida ¿No? Porque me han pasado Cosas Maravillosas Y solamente Lo que intento Es que En todo lo que me queda Bueno Puedo sentir El mismo placer Y tener La misma suerte Porque Si algún día El Comité Olímpico Internacional Inventa una nueva prueba Para las Olimpiadas Para premiar Con la medalla de oro A las personas Que tuvieron mucha suerte En la vida Y yo podría competir Por el primer puesto También no habría ninguna duda Es buena Es buena Después quería saber ¿Cómo fue esas dos semanas Que creo que estuviste Entrenando a Riquelme? ¿Duraron muy poco? No, dos meses fueron Dos meses fueron No, había hecho un acuerdo Por tres Pero al segundo le dije Román me voy Cuando estaba en el Barcelona Sí No, ¿cómo? Le dije Falta un mes No, entiende Yo vine a hacer una cosa ¿Es cierto que quería hablar Con vos de fútbol? Sí, todo el día hablamos Sí, pero yo le dije Mirá Para vos también Podemos hablar por teléfono Pero yo vine a hacer una cosa Y como vos no querías hacerla Porque además Así te alcanza Y sobra para jugar como jugás Así que me voy Pero también otro genio del fútbol Un jugador Un artista No hay manera Para decir A ver, definir ¿Qué lo vas a definir? No podés Un jugador maravilloso Un tipo Qué sé yo Que ni él mismo Tampoco él Sabía Por qué jugaba Como jugaba ¿No? Porque son cosas Que se le ocurren A estos genios Que son la mayoría De las decisiones Ellas Las tienen que elegir En el momento Entonces en ese momento Son animales Porque son Pura intuición Y además obviamente Lo acompañan Con Una manera Casi selectiva De elegir Las mejores soluciones A favor de De la eficacia Dentro del juego De equipo Pero Román ¿Qué duda cabe? Bueno Por algo Creo que lo dijo Si no di Zidane Que La selección de él Comenzaría por Riquel Basta Una vez que lo dijo Zidane Que voy a decir yo Además Que estoy de acuerdo Bueno Fer Te agradezco Esta casi Hora Que estamos hablando Que te tomaste Tu valioso tiempo Para venir a mi casa Y bueno Te agradezco un montón Por esta linda charla Y siempre es un gusto Hablar con vos O ver alguna nota Porque siempre decís Algo que deja Siempre conciencia social Y eso la verdad Que en estos tiempos Estás faltando Así que bueno Nada Te hago la última pregunta Si ¿Cómo te cayó El chistecito Que quisieron hacer Desde Casa Rosada En contra de Diego? Bueno Porque te decía Viste Estos tipos son Son miserables Son Por eso le dije Estúpido De Irrespetuoso No de Adorno De que A Diego Lo van a Lo van a recorrer Al último sol Que puede disfrutar La humanidad Y a él Lo van a olvidar Del camino Del delatorio Al cementerio Y el cementerio Queda bastante cerca Del delatorio Así que imaginate Y eso le debe dar Una bronca barra Porque se creen Que son Los que seguramente No son Son seres lamentables Son seres Miserables Y además Felpudos Y de cahuetes Del poder Que los maneja Y que hace De su vida Lo que quiere Y a él Tan contento Porque le parece Que lo hacen Por su capacidad No Ni mucho menos Lo hacen Porque Por eso mismo Porque son Muñequitos Que el poder Son ovejitas Muy sumisas Del poder Que los maneja Augusto y Palabar Y para terminar Porque Diego no está Porque si Diego estaría No, no hubiera dicho nada No hay chance De una De ninguna manera De ninguna manera Bueno porque son así Son Son así Qué sé yo A lo mejor Entre las 88.000 palabras Que tiene el visionario De la Real Academia No hay un adjetivo Que alcance Como para Encerrar Sus miserias Humanas En la palabra Bueno gente Gracias por ver la nota Denle like Suscríbanse Y bueno Déjenle un mensajito A Fernando Y a lo que quieran Que en este mes Maradoniano Va a haber Más notas Un abrazo para todos Gracias